La lección 22, 23 y 24 La lección 23, 24 La lección 23, 24 Y por allá se puede decir muy bien que están bien alineados. Lo que veo es una forma de venganza. Escucha lo que Jesús nos enseña y comparte en el repaso de esta lección. El mundo que veo difícilmente podría ser la representación de pensamientos amorosos. Es un cuadro de ataque en el que todo ataca a todo. Es cualquier cosa menos un reflejo del amor de Dios y del amor de su Hijo. Son mis propios pensamientos de ataque los que dan lugar a este cuadro. Mis pensamientos amorosos me salvarán de esta percepción del mundo y me darán la paz que Dios dispuso que yo tuviese. Entonces se puede decir muy bien que eso es que conocemos desde hace el comienzo del tiempo. El mundo que vemos es un ataque a sí mismo y está fabricado en nuestra propia mente. Yo soy la causa, el fabricador, el soñador de cualquier idea de separación. Y en la lección misma dice que la idea, lo que veo es una forma de venganza, ¿cierto? Describe con gran precisión la manera en que todo aquel que alberga en su mente pensamientos de ataque no puede sino ver el mundo. Y por eso en la práctica las frases que están ofrecidas son, veo únicamente lo perecedero. No veo nada que vaya a perdurar. Lo que veo no es real. Lo que veo es una forma de venganza. Y entonces la pregunta es obvio. ¿Es este el mundo que realmente quiero ver? Y creo que tu respuesta también es completamente obvia. Bueno, podemos escaparnos del mundo que vemos renunciando a los pensamientos de ataque. Y es la única manera, si ya está explicado al comienzo de la lección, la única manera de poder escapar del miedo. Y la condición humana es una del miedo. Por eso queremos escapar de este estado mental del miedo. Y es a través de renunciar, deja ir, pensamientos de ataque. Es literalmente la acción del perdón dentro. Y tal como teníamos la acción en la lección 22, que mis pensamientos amorosos me darán la paz que Dios dispuso que yo tuviese, aquí en esta lección 23 nos está ofrecido también una cierta instrucción. Y Jesús habla acerca de que tienes que primero identificar la causa, identificar el problema, y así soltarlo y entonces dejarlo reemplazar. Estas son las tres acciones. Y en esta decisión, porque eso es una decisión que puedo y quiero escaparme del mundo, renunciando a los pensamientos de ataque, en esto y solo en esto radica la salvación. Y sin pensamientos de ataque, no podría ver el mundo de ataque. A medida que el perdón permita que el amor retorne a mi conciencia, veré un mundo de paz, seguridad y dicha. Y esto es lo que elijo ver en lugar de lo que ahora contemplo. Es una elección, elijo, toma esta decisión, porque quiero experimentarme en paz en mi mente, quiero experimentarme en seguridad, quiero experimentarme en dicha. No estás atrapado en el mundo que ves, porque su causa se puede cambiar. Este cambio requiere en primer lugar que se identifique la causa, luego que se abandone, de modo que pueda ser reemplazada. Eso es lo que ya dijimos. Y la lección 24, que ya al comienzo de este entrenamiento mental, siempre fue muy importante para mí, porque está en conexión con la lección 3, que no entiendo lo que veo. Y también con las lecciones 10 y 11, mis pensamientos no significan nada y mis pensamientos sin significado me están mostrando un mundo sin significado. Y no perciba lo que más me conviene, lo que más me beneficia. Escucha la acción, tu acciones, lo que haces, está determinado por tu percepción de la situación, de qué se trata. y esa percepción es errónea. es inevitable, pues, que nada de lo que hagas sea en beneficio de lo que más te conviene. Gracias. Y así en la práctica está ofrecida que no perciba lo que más me conviene en esta situación. Y así en nuestra retrospectiva, en nuestro inventario, queremos encontrar estas situaciones, estas relaciones, estos pensamientos, con, y, etc. así que podemos utilizar y aplicar la lección. Gracias. Estoy dispuesto a seguir al guía que Dios me ha dado para descubrir lo que más me beneficia reconociendo que no puedo percibirlo por mi cuenta. pero es un guía afuera del tiempo y espacio. No es parte de la limitación, no es parte del mundo. Es el guía que representa y es el Espíritu Santo y representa el Cristo andando contigo. Literalmente eres tú. y así Él te representa hasta tú tienes la certeza y puedes representar la verdad y este pensamiento creativo sin duda en todos tus acontecimientos, todas tus relaciones, momento por momento. Y es ahora, ¿cierto? Es por eso nos unimos. Entonces, te amo. Buena suerte con esta práctica y me encanta, me encanta, me encanta. Gracias a Dios, gracias al Espíritu Santo, gracias a Jesús, gracias hermano. Te amo. Nos vemos. Chao. 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 Gracias.